Esa어나, pa-pa-pa-pa ¡Esto sí! Ahora el coro, el coro para los altinos Facilito dice Abre los ojos Mira pa' un lado Sin tanta ambición Disfruta lo que tú dices Abre los ojos, mira pa' un lado, sin tanta ambición, disfruta lo que tú quieres Abre los ojos, mira pa' un lado, sin tanta ambición, disfruta lo que tú quieres Yo sabía que podía bajar, se lo juro, por lo más grande, señores, pero me volví a levantar Y esto recupera mis amores, de los ojos, mira pa' un lado, sin tanta ambición, disfruta lo que tú quieres Disfruta lo que tú quieres, yo sé que te conviene, son los malos ojos, en mi presencia no le conviene Abre los ojos, mira pa' un lado, sin tanta ambición, disfruta lo que tú quieres Muchísimas gracias, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga Gracias por ver el video